Así como a los estudiantes les ha tocado adaptarse a las clases virtuales en medio de esta emergencia sanitaria, el bolsillo de sus familias, acudientes y hasta de ellos mismos, porque algunos se pagan el semestre, se ha visto afectado. Algunas instituciones de educación superior de Cali están poniendo en marcha un plan de alivios, pensando en el bienestar de sus estudiantes, que incluye descuentos en el pago de la matrícula sin recargos y cero interés en sus créditos. Establece que hasta el 17 de junio, es decir, dentro de un mes y medio largo, se podrá pagar sin recargo y hasta el 29 de junio, que son prácticamente dos meses, todo el mes de mayo y todo el mes de junio, se podrá pagar con recargo. La Universidad Javeriana también está ayudándoles con un crédito de corto plazo, becas y un fondo para sus estudiantes. Hemos creado un fondo de ayuda para estudiantes con más de 3 mil millones de pesos. Allí también irá la reducción de los sueldos de los principales directivos de la universidad. Por ejemplo, en el caso mío, el 20% como rector, el de los vicerectores 10%, etc. Ha sido, digamos, una solidaridad de la universidad que ha puesto un dinero que esperamos terminarlo de fondear con lo que apoye el Estado. Ya son varias las universidades que se unieron a estas nuevas medidas para el bienestar de sus estudiantes. Se van a conceder créditos especiales sin interés de financiación para el periodo 2020-02 para aquellos estudiantes que demuestren que tienen dificultades económicas. En alianzas estratégicas con entidades financieras que están dando tasas preferenciales entre el 0.84% y el 0.96% exclusivas para estudiantes santiaguinos. Esto le permite a los jóvenes contar con un aprendizaje activo sin necesidad de parar su carrera. Gracias. 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 Gracias.